bonito miércoles para toda mi gente para que sigue mami nilda para proseguir con mis recetas del día de hoy hace un rato mami nilda le presentó lo que iba a ser para siempre con la idea que si alguien se quiere animar o le abro la mente en ese momento para hacer eso así pues vamos a comenzar mami nilda demostró ahorita que vas a hacer un caldo de carne de pecho mami nilda demostró que tenía lo tenía en agua con limón mucho tiempo limpiándolo ahora lo vamos a trasladar de aquí porque vamos a hacer hoy un caldo un caldo de carne de pecho solamente con vegetal yo les mostré ahorita pero si alguien no ha visto el vídeo miren maíz suquines hoy yo una yuquita suplemento para que tengan una idea a pasan ahora y azúquines repollo vainitas todo eso va a llevar a la mitad ese rico caldo que vamos a hacer aquí está acá lo que nos mostré una tallota un tallote chayote aquí está mi culantrico y achiote bueno vamos a trasladar la carne aquí para sazonarla para marinarla para darle rico sabor que mami nilda sabe darle aquí está el arrocito aquí está puesta el agua de marrón vamos a ponerle el a la mitad su sazoncito crece un poquito de y ese chorrito de aceite ahora dejamos que salga el caí de raíz ya ustedes ven la otra de donde van a ir los vegetales y el caldo ya está hirviendo a la mitad miren ajo con olégano machaca acabado de machaca acabado de machaca y una menina tiene el vinagre del ano está nuevo me gusta comprar las naranjas pero oigan me están 79 centavos por una y están secas y chiquititas porque si tuvieran buena uno lo daba porque le va a sacar lo que uno quiere estar entonces compramos vinagre de naranja y este es bueno a mí siempre me ha gustado y viene bien sellado y ya se lo quita vamos a agitarlo bien y vamos a ponerle su chorro de vinagre vamos a esparcirle, empezar a esparcirle su ajito para empezar a acariciarlo y después la vamos a dejar un ratito para que esos sabores se adhieran aunque le ponemos el chorrito de aceite de oliva y se va a poner rápido los sabores se van a aderir más rápido de sal entonces vamos a ponerle su pimienta con limón cechorrito de aceite de oliva que no le puede faltar a mi amigo que esa gente se está bien conmigo y miren que ricura que ricura de carne sazonada mi gente entonces voy a seguir poniéndole más cositas pero cuando vayamos a el arroz el agua está pidiendo que bien la lavemos vamos a lavar bien el agua bien lavadito como a mí me la dice todos los días bien lavadito bien lavadito arrozito fresquecito lavadito esa agua está happy vamos a escurrirlo bien que se escurra esa agüita y ahora vamos a ponerle la salsa si está acompañar ese caldito ustedes saben porque si no no da hambre rápido ustedes ven ahora ahora le voy a retirar la pasta ahora no está cuando se seque si le vamos a poner entonces vamos a poner el toque en el centro para que sigamos trabajando con las otras cosas que va a llevar la carne comenzamos con un pedazo de pimentón amarillo ustedes saben que da un sabor descomunal a la comida muy bien natural vamos a picarlo pequeño vamos a picar la cebolla vamos a picar todo lo vamos a tener en un rato vamos a poner el saltén para darle su sofridita a la carne de crucho a la carne de crucho vamos a poner mal Y ya está listo. 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 Y ya está. 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 Y ya está aquí. Ya está loca. Y ya está. 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 y 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 vamos a para pasar como le ponemos la grasa esta la deja esta grasa no la vamos a echar Vamos a comerlo más cerca. Andan detrás de mí con los regueros que yo voy soltando. Pero es inevitable. Ay. Como no tengo espacio. Y estoy concentrada. Se me caen unas cuantas cosas. Aquí está. El rico carne. Solamente ahora dejamos aquí hierba. Y queso vegetal esté. Y está un rico cardolito para comer. Nos seguimos mirando en el video final de ahorita. Donde le voy a presentar todo. Va, va mi gente. Gracias. Gracias. Gracias.